Para ofrecer mejores vialidades en la Piedad Michoacán, el presidente municipal, Gustavo López Rodríguez, dio el banderazo inicial de las obras de mejoramiento de una de las arterias principales de esta ciudad, como lo es el Boulevard Lázaro Cárdenas en su carril central. De acuerdo a lo informado, el recurso destinado para estas acciones son gracias a las finanzas sanas que se tienen en la administración. 250 mil pesos será el costo de la rehabilitación de un tramo de 200 metros cuadrados que van desde la calle Heriberto Jara y hasta la Rúa Heroico Colegio Militar. En el lugar, el primer municipio, López Rodríguez, dijo que estos trabajos tienen como objetivo poder ofrecer a los ciudadanos mejores vialidades que afavorezcan el traslado cuando realizan sus labores cotidianas. Por su parte, el titular de Obras Públicas, Emir Peña Guillermo, señaló que las tareas que se desarrollan en esa zona de la ciudad constan del levantamiento de asfalto dañado para después realizar un compactado de la base y concluir con una capa de 5 centímetros de espesor de nuevo material.